Por eso aquí muchos papás ya estamos cansados, estamos hartos de que solo nos comen el pelo. Y este hartazgo llevó a que madres de familia de la Escuela Primaria Unesco, ante la falta de personal docente que le dé educación a sus hijas e hijos, a bloquear el Boulevard Ángel Albino Corzo, uno de los principales de Tuxtla Gutiérrez, y a retener al personal en la dirección. Con la pena tuvimos que encerrar a los maestros aquí en la dirección y pues no los vamos a dejar salir hasta que nos den una solución a nuestra petición. Gracias. A cuatro días de arrancar el ciclo escolar, las mujeres se manifestaron y obligaron al cese de clases, sacando las bancas para llamar la atención de la Secretaría de Educación y que les den respuesta a esta petición. Son dos docentes que faltan de cuarto grado, el A y el B. Cada ciclo escolar ha sido lo mismo, peleamos nuestros maestros. Nos quitan, ahorita ya nos quitaron un recurso hace tres años de una maestra que ya se jubiló, nos quitaron ese recurso. Ahorita piensan quitarnos este recurso porque así se les antoja el sector, no quiere mandar a la maestra que tiene que estar acá en la escuela. En el cuarto A hay una docente pero está imposibilitada por salud de realizar sus funciones y en cuarto B está asignada la profesora Laura Pomián Soriano. Sin embargo, realiza funciones en el sector 001 con Jorge Alfonso Martínez Marroquín desde hace nueve años. Esto está mermando en la educación de la niñez porque les ponen interinos cada 90 días. Es que nos mandan un interino cada tres meses. Viene un maestro, viene una maestra y cada maestro anda haciendo su examen de diagnóstico. En ese examen de diagnóstico ya se pasaron dos semanas y vuelve a empezar. Viene el otro maestro tres meses, otro examen de diagnóstico. Las madres advirtieron que no cesarán su protesta hasta que les den solución porque ante la merma de docentes, sus hijos e hijas están resultando afectados. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.